Apenas queman las cenizas de la vanidad Y las palabras solo esperan Las caricias embusteras de la realidad Aplastando viejas penas que no paran de sangrar Mariposas que iluminan solo la verdad Serán alas mientras pueda Engañar la desdichada soledad De quien solo desespera Solo quiero despertarme aquí Quiero verte sonreír Caminar hacia un lugar Donde pueda dejarme pensar Oh, 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 oh Todo es real, pasen y vean Oh, 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 oh ¿Por qué esperar, pasen y vean? Marionetas de tramposa identidad Desangrando a quien pelea Contemplando la furiosa libertad Que revela su rara manera de brillar Paranoicas travesuras de una sociedad Que comita lo que entrega Manejando con curiosa ingenuidad La mentira y la condena Solo quiero despertarme aquí Quiero verte sonreír Caminar hacia un lugar Donde pueda dejarme pensar Oh, 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 oh Todo es real, pasen y vean Oh, 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 oh Porque esperar, pasen y vean Apenas queman las cenizas de la vanidad Las palabras solo esperan Las caricias embusteras de la realidad De quien solo desesperar Solo quiero despertarme aquí Quiero verme sonreír Caminar hacia un lugar Donde pueda dejar de pensar Oh, 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 oh Todo es real, pasen y vean Oh, 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 oh Porque esperar, pasen y vean Pase, pase, pase Pase, pase, pase Todo es real, pasen y vean Pase, pase, pase Pase, pase, pase Porque esperar, pasen y vean Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Gracias.